¿Esto qué dice? ¡Libros tontos! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están? ¡No, choleras! ¡No, choleras! ¡Solteras! Madrugada es, intento estudiar, porque mañana me siento para saber gritar. Y no puedo concentrarme, y no se me queda nada. Haciendo en mi madre preciosa, y sentimiento amar. ¡Libros tontos! Si mi mente está cansada de tanto de quererte, y de quererte, y de quererte. ¡Libros tontos! Y como quererte tus letras se entregan en mi mente. Si yo sé que por tu culpa perderé, se pasa a ti. Pero lo quiero, y lo quiero, perdónenme. Para todos aquellos que se aplazaron en el colegio, ¿dónde están? ¿Dónde están los que han perdido un año en el colegio? Los que se enamoraron de la profesora. ¡Uh! Estaba buena la condenada. Estaba buena. Las mujeres siempre se enamoran del profesor de educación física. ¡Epa! ¡En la guitarra! Mi compadre Franco para todos ustedes. Esta noche vamos a disfrutar. El único show internacional. Sí. A ver si se lo sabe. Pero este es donde estás. ¡Nunca voy a olvidar! ¡Yo te juro que no! Trataré de olvidar. ¡Oh! Trataré de olvidar. ¡Oh! 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 ¡Eh! ¿Dónde lo más hermoso que viví yo con ti? Los detalles, las cosas que me harán dolor Ahora voy a marchar, no sé si lo decidiste Lo más grande que lejos, no sé nada ni decirle El tiempo que duró Tú me hiciste feliz, y en mi adiós me decía lo mejor Pero este no te estás Yo te quiero olvidar, tratar de olvidarte Si no quieres amor, para mí no me importa Yo te quiero amor, sobre todas las cosas Y eso, y las palmas arriba que suenen esa palma Las palmas arriba ¿Dónde está Caña Vida? Para Roy, para Lilian, pero yo cariño ahí al fondo ¿Dónde lo más hermoso que viví yo con ti? Los detalles, las cosas que me harán dolor Ahora voy a marchar, no sé si lo decidiste Yo compré en mi adiós, no sé si lo decidiste Y como de ser Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseó lo mejor Pero este no te quedó Pero este no te está Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero amor Sobre todas las cosas Y los que nunca se van a volver a casar ¡Arriba! 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 Ya no estás En el aire de respiro En mi soledad que hubo las tuve Y a tu voz Escondida en mis canciones En el recuerdo de tu amor Ya tu lloré ¡Arriba! Ya no sueño a volver Ya no me importa si no estás conmigo Ya no me importa si tienes marido Estoy a gusto de olvidar Escaparme de tu seguro Es un post-mortemán dejando para mi vida Te lloro Ya no te busco, ya no te encontraré Estoy a gusto de olvidar Solo falta de cargos de amor Y las palmas arriba ¿Sabes amor? Yo casi que estaba olvidada ¡Ay, ay, ay! Y cantamos todos, ¿cómo le dicen? Es no te gusto de olvidar para siempre Es que tal de tus recuerdos es un punto que está dejando mi amor, te lloro Es no te gusto de olvidarte, encontraré tu amor, te lloré ¿Solo qué? Solo un fan de carente de amor Solo un fan de carente de amor ¡Que todo se vaya a ver! ¡Sí! Ya estoy decidido a romperlo de mi alma ¡Que todo se vaya a ver! Ya no seré eterno, mi amor Estoy decidido a olvidarte, no voy a llorar en los gritos Hoy voy a sanar mis heridas, hoy voy a librarme de tanto dolor Voy a olvidarte de vivir por más que tú Voy a olvidarme para siempre de tu amor Hoy te olvidaré Aunque sea lo último que haga Te arrancaré de mi cuerpo, de mi alma Te juro que voy a olvidarme de tu corazón Te olvidaré ¿Por qué no quiero morir? Porque no quiero morir en todo el mal El pollo roto de mi piel la sube Te juro que voy a olvidarme de tu corazón Te olvidaré Y las palmas arriba ¡Eso! ¡Gracias compañero! ¿Y qué pasó con las palmas arriba? Y las palmas arriba Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Eso! Te di tanto amor interno Mi alma y mi vida La vieja en tus manos De nada sirvió adorarte Todo era mentira, mi pie es amor Creí en tus palabras que solo vendí Todo era un capricho de mi corazón Hoy voy a sanar mis heridas Hoy voy a librarme de tanto dolor Voy a olvidarte de vivir por más que tú Voy a olvidarme por siempre de tu amor Te olvidaré Aunque sea lo último que haga Te arrojaré de mi cuerpo, de mi alma Te juro que voy a olvidarme de tu corazón Te olvidaré Porque no quiero morir en todo el mal Voy a hablar de vivir en todo el mal Te juro que voy a olvidarme de tu corazón Te olvidaré Ay, te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Ay, te olvidaré Te olvidaré Ay, te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Vamos Te voy a llenar de valor, voy a hacernos me vaso A que por fin por amanecer me alejo de tu amor Por tu padre te he perdido, no tiene sentido vivir sin tu amor Y para volverme a suicidio, si estoy decidido, a salvar mi amor Yo daba todo por tu amor, me dio el fuego a mis manos Cargaba siempre la primera parte en toda discusión El plazo que daba a dormir, no se ha engrandecido por mucho dolor Mi peor enemigo vivía tu vida, a mí me sé que muero yo Mi peor enemigo soy yo que te amo Es mi corazón, porque si me piensas y juegas conmigo Yo vuelvo contigo, te pido perdón Mi peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarte de tu mandato Hoy voy a matar todo esto que siento, haré mil veces a mi corazón Y eso, y las palmas arriba que suena esa palma Maldito, maldito corazón Mi peor enemigo soy yo que te amo Mi peor enemigo es mi corazón Porque si me piensas y juegas conmigo Yo vuelvo contigo, te pido perdón Mi peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarte de tu mandato Hoy voy a matar todo esto que siento, haré mil veces a mi corazón Y eso, y eso, y eso, y eso No sé que puedo doler, mi amor Verde mi vida, mi amor Tú nunca más estabas, porque si estoy muriendo No sé que puedo doler, mi amor Verde mi vida, mi amor Tú nunca más estabas, porque si estoy muriendo Y damos la bienvenida a los flamantes esposos esta noche Roy, Lilia ¿Dónde están los amigos, familiares, invitados del novio que levante la mano arriba? Uno, dos, tres Roy, no te quieren, compadre, no te quieren Tienen vergüenza de vos, compadre Amigos, familiares, invitados del novio Metambulla, no sean cabrones Mira, todos tus invitados allá, una tropa de caimanes Sentados, chupando Bailen, no sean alcahuetes ¿Dónde están los amigos, familiares, invitados de la novia? La novia paga la fiesta Son más invitados, compadre Realmente es muy bonito casarse Para aquellos que están solteros Pero cuando uno tiene plata ¿No, Roy? Sí, ¿no? Porque si no tenés plata te va a joder la mujer Te lo digo por experiencia de mis amigos Que están casados Vénganse por aquí adelante Hay una canción que queremos que canten con nosotros Por favor, mírense frente a frente No les interese el público Toma, Roy Agárrele de la mano, compadre No me mire a mí Mírele a su esposita esta noche Por esta canción Nos han contratado en todas las bodas que hemos sido Atención, saquen sus celulares Envidiosos Saquen sus celulares A los amigos que están firmando Vénganse por acá a la firmación también Muchas veces nos olvidamos De mirarle a los ojos a la esposa o al esposo No le mire a los ojos ¿De qué color son los ojos de su esposa? No le esté mirando No le mire, oiga ¿Qué color? Ahí está el micrófono Azul No se olvide de mirarle a los ojos a la esposa o al esposo ¿Cuántos son casados que levanten la mano? Casi nadie levanta la mano Allá la única Debe tener plata su marido Por eso levanta la mano Mírele a los ojos Y le vas a cantar esto Y si la gente se lo sabe Ayúdenos a cantar también esto Mírele a los ojos y díganle Bien bonito, bien bonito Amor 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 La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Amor Amor Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Nos han olvidado Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me ríes Adoro La seda de tus manos Los besos que gustas Los adoro Ahora todo el mundo cantando el coro Dice Y me muero por tener Tu amor Cerca, muy cerca De mi Con separarme de ti Y es que eres Mi existencia, mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche Y el amor Fuerte los aplausos Besos, 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 besos Griten pues besos envidiosos Hay niños Compadre, hay niños Hasta vírgenes hay aquí Y usted lo está haciendo desear ¿Dónde están los hombres castos? Que levanten la mano arriba Aquellos que nunca han probado una mujer Ni en revistas Que levanten la mano las mujeres vírgenes La única Pase señorita La virginidad hace mal Pase por acá Qué vergüenza los hombres Solamente uno Un casto Puro Ahí hay dos No, no, no castrado Compadre No castrado Casto así O sea Quiere decir Que no ha tenido mujer Compadre Una macana Gracias por permitirnos Estar aquí en Cañamina Gracias a toda la gente bonita Pero vamos a cantar esta canción ¿Te parece?